Doctora Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y Representante del Presidente de la República. Gobernadores que nos acompañan, muchas gracias a mis compañeros, al Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Diputada Federal, Marta Garay Cadena, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Doctora Yasmín Esquivel Mosa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mi esposa Karina Castro, a mi hijo Francisco Domínguez Castro. Al General Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González. Muchas gracias. General Secretario. Almirante José Rafael Ojea Durán. Secretario de Marina. A la licenciada Rosa Isela Rodríguez Vázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Diputado Moisés Ignacio Mier, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Maestra Carla John Jordan, Consejera del Instituto Nacional Electoral. Doctor Santiago Nieto Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Licenciado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República. Magistrado José Antonio Ortega Servón, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera, Presidente de la Mesa Directiva de la 59 Legislatura del Estado. Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente Municipal de Querétaro. A quienes nos acompañan de manera virtual y presencial. Señoras y señores. Comiendo, manifestando nuestra satisfacción por la noticia de que el Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, sea recuperado del COVID-19. Desde aquí, le deseo, señor Presidente, que con su salud plenamente restablecida, detengamos la próxima semana nuevamente al frente del Ejecutivo Federal. Al igual que millones que hemos sufrido el contagio del COVID-19, la llegada de la enfermedad nos recuerda que el bien más preciado que tenemos es la salud. Por eso, este acto tiene un significado especial. Agradezco a la Secretaria de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero, su asistencia y que presida esta ceremonia. Señoras y señores. Nos reúne un acontecimiento central para la República. Lo es por su traición, pero también, muy especialmente, por su significado en este tiempo mexicano. Celebrar el 104 aniversario de la promulgación de la Constitución sólo tiene sentido si advertimos su significado profundo, útil, para superar los sufrimientos que nos envuelve. La Constitución fue el vehículo para visorar un porvenir y darle causa. Para hermanar a través de la generosidad por cuya grandeza no hubo vencedores ni vencidos. Para aproximar las posturas de las y los mexicanos y satisfacer sus necesidades. La Constitución no sólo es un documento legal, es también un instrumento de imaginación política. Por ella, el país poco a poco se fascifica, resuelve sus diferencias, alivia sus enconos, encuentra crecimiento, pero también igualdad. Libertad, pero también garantías individuales. Protección a la propiedad privada, pero también derechos sociales. De este documento se desprenden las redes de protección que darían viabilidad a la República por más de un siglo. La Revolución Mexicana cobró la vida de millones de mexicanos. Se estima que el 10% de la población. Se olvida, sin embargo, que la confrontación armada, prolongada, sangrienta, se traslapó con una pandemia igual de cruel, igual de despiadada, la influencia española. Investigaciones recientes revelan que esa pandemia habría cobrado quizá el 30% de las muertes de la Revolución. El 30%. El país, lastimado, dividido, tuvo que soportar en silencio esas dos desgracias. Enfrentó, entonces, un doble virus, el de la confrontación y el de la enfermedad. Hoy vivimos un tiempo complejo. La sociedad se encuentra angustiada, exhausta, en duelo. Millones han enfermado. Cientos de miles han perdido la vida. Decenas de millones han visto reducido su patrimonio y su ingreso. Millones han retornado al mundo injusto de la miseria. Reunida aquí la República en este recinto que nos llama a la responsabilidad, en un momento igual de complejo que aquel, resulta imprescindible hacer un llamado a la serenidad y al acuerdo. México requiere la reconciliación como paso indispensable hacia el alivio, la unidad de propósitos como vía para recobrar la prosperidad, la altura de miras como bálsamo para reencontrar el camino del porvenir. La República nos demanda a los poderes públicos la aplicación de dos vacunas, la que prevenga el virus que desemboca en la muerte, pero también la que previene el odio y la confrontación que anticipa la fractura de las sociedades. Ya hemos visto en otras latitudes lo que ocurre cuando la pasión y la lógica electoral prevalecen sobre el interés público. Y esto no nos puede pasar, no debe de suceder. Ante esta crisis sanitaria, económica, social, hacemos un llamado a un auténtico, transparente, generoso acuerdo nacional. Transmitemos el acuerdo forzoso a la fuerza del acuerdo genuino. En momentos de grandes desafíos como este, no hay militancias ni ideologías, hay compromisos. No hay espacio para la confrontación, sólo para la cooperación desestimada que atienda la necesidad y el dolor. Dentro de las naturales diferencias que podemos tener, abrigamos la obligación de encontrar la coincidencia que permita a las personas ver una luz de esperanza en medio de esta densa oscuridad. Señora secretaria, le pido transmitir al señor presidente nuestro compromiso para actuar con firmeza, redoblar esfuerzos, mantener todo lo que ha sido exitoso, mejorar lo que se ha hecho bien y corregir lo que ha fallado. Mandemos una imagen de cooperación a las y los mexicanos. Nos une a todos y a todas un gran amor por México. Señoras y señores, la Constitución que juramos cumplir y hacer cumplir, nos obliga a adoptar la democracia como forma de vida, es decir, a cooperar disintiendo. Nos mandata a promover la libertad y garantías de la igualdad, es decir, asumir todas y todos, a considerar todos los talentos, a utilizar todos los instrumentos públicos, privados, sociales, para enfrentar y vencer esta adversidad. Hoy, además de ese compromiso legal, tenemos la obligación moral de ofrecer a las familias mexicanas los servicios de salud que merecen, el apoyo económico que necesitan y diría también la esperanza en un futuro de concordia y prosperidad. Actuemos en consecuencia hoy. Mañana será tarde. Actuemos. No hay tiempo que perder. Actuemos. Es la mejor forma de celebrar la Constitución. Muchas gracias. 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 Gracias.